¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una edición más con el deporte de Frías y de la región. De inmediato nos vamos a trasladar a lo sucedido este último fin de semana con una nueva fecha, la segunda fecha para ser más preciso del torneo sub-17 de fútbol que organiza la Liga Cultural de esta disciplina de la Ciudad de Frías. La Liga Cultural de Fútbol de la Ciudad de Frías hizo diputar a la segunda fecha del torneo sub-17 de fútbol en cuanto a esta segunda fecha que se ha jugado en las instalaciones del Club Social y Deportivo Coynor. A primera hora el Club Coynor y Central Córdoba igualaron en un tanto. Lautaro Isaac puso en ventaja a los ferroviarios con un golazo en la primera parte. Tiago Herrera igualó en la segunda mitad para el equipo cementero. La segunda hora Villa Paulina y Huracán no se sacaron ventaja y terminaron igualando sin tanto. A tercera hora el Yapado, es decir la gente del Club Atlético Frías, derrotó por dos tantos contra uno a Instituto Tráfico en un partido de trámite intenso con muchas situaciones de gol. Atlético Frías abrió el marcador a través de Pablo Ovejero de tiro libre. Lucas Silva elevó el marcador a dos mientras Nahuel Jerez descontó para el berro y negro. Atlético con este triunfo quedó puntero en la zona clasificando a la siguiente ronda. A última hora el Club Atlético Talleres se doblegó a Unión Friense por un tanto contra cero con gol de Lautaro Chávez del Prato, con lo cual consiguió también el primer puesto en su zona y la clasificación a la segunda fase. Entonces en esta segunda fecha del Sub-17, recordemos que son dos zonas de cuatro equipos, una sola ronda, todos contra todos, tres fechas. En la zona A, Villa Paulina empató sin tantos con Huracán y Atlético Frías derrotó por dos a uno a Instituto Tráfico. Por la zona B, Coynor empató con Central Corro en un tanto y Talleres, por la mínima diferencia, derrotó a Unión Friense. De esta forma, la tabla de posiciones en la zona A está encabezada por Atlético Frías, ya clasificado con seis puntos, Instituto Tráfico con tres unidades, Huracán con un punto, al igual que Villa Paulina. En la zona B, Talleres, clasificado ya con seis puntos, Unión Friense con tres unidades, Coynor con un punto, al igual que Central Córdoba, que ha quedado también allí con posibilidades, el tercero y el cuarto de cada zona, de clasificar a la siguiente instancia. Los goleadores de este torneo, jugadas dos fechas, Chávez del Prato, Lautaro, del Club Atlético de Talleres, tiene dos tantos, al igual que Tiago Germán Herrera, del Club Social y Deportivo Coynor, con dos unidades, cada uno los goleadores, con dos fechas del Sub-17 de la Liga Cultural de Fútbol de la Ciudad de Frías. ¡Suscríbete al canal!